Presidentes de partidos políticos dan su opinión sobre el plebiscito del 26 de abril del 2020. ¿Cuál es su postura ante el plebiscito nacional del 26 de abril del 2020? Me parece imprescindible que Chile tenga una constitución elaborada en democracia, que reemplace la constitución actual que fue impuesta por la fuerza en dictadura. Una constitución del siglo XXI, una constitución que sea un factor de unidad y no de división, una constitución que sea la carta fundamental en la que todos nos sentamos representados. Por eso estoy apoyando entusiastamente la opción del apruebo en el plebiscito del 26 de abril. ¿Qué mecanismo prefiere para redactar una eventual nueva constitución? La opción de la convención constitucional, esto es que la totalidad de quienes participen en la elaboración de la nueva constitución sean elegidos democráticamente por la ciudadanía. Más aún, me parece que es imprescindible que esto sea con una convención constitucional paritaria y con representación de pueblos indígenas.